Soñador sin nada en los bolsillos, guarda en un cajón Batallas que ha perdido y su corazón se seca el sol Se acude sus penas, ella está tranquila y distraída y en su habitación Se acude las espinas de su corazón y seca el sol Sus cicatrices, somos dos flechas tú y yo Somos dos flechas sin dirección Tus locas perdidas de una canción Que cuentan las penas del corazón Son las dos, salimos del trabajo y hay que prepararnos Las cosas del concierto vamos a tocar Y ahí estás, tan papa y tan sencilla sentada en el bar Termina ya el concierto y lo que va a pasar hará temblar Tu risa y tu miedo Que somos dos flechas tú y yo Somos dos flechas sin dirección No andaba perdido en algún rincón Te clavaste en mi corazón No andaba perdido en mi corazón No andaba perdido en mi corazón No andaba perdido en mi corazón Una noche me olvidé de esconder mi corazón Y en tus manos lo he encontrado en mi corazón Y en tus manos lo he encontrado en tu sudor He agarrado a tu colchón Y he cansado de sobras de amor Una noche me olvidé de esconder mi corazón Una noche me olvidé que la luna no es el sol Que su luz me llega a la razón Mi mirada en lo que dio Con tus labios se encontró Tú ya sabes cómo terminó Que somos dos flechas tú y yo Somos dos flechas sin dirección Tus notas perdidas de una canción Que cuentan las penas del corazón Que somos dos flechas tú y yo Somos dos flechas sin dirección Yo estaba perdido en algún rincón Te clavaste en mi corazón